Agua de bebida y cámara, muy pronto no se va a poder La gana, no es saludable, el agua es potable Dicen que te da cáncer, creo que es el agua de la base Pues sé, no sé, lo único que sé es que tengo sed Y no tengo todo eso, con una botellita de plastic Un dólar apagaste, tan mejor taxes Y cáncer, o beat me, o yo distaste Casi toda la agua se agrada a mi nace Ya la limpiaste, nunca la amaste Fueron millones que hicieron esos viajes encima de esos mares En contra de sus voluntades, sus libertades, se las robaste Y hoy en día hay gente en Detroit que no tiene agua de bebés Cámara, como para cocinar y bañarse Y cuando se las apagaste, preparate Quiero encontrar una venta, la venta de agua El venta de Isis, pero vos lo desfrenaste La agua, la entregaste, agua Uno de los elementos más priceless Y en maya, por lo de los dos, lo de mis malas Agua de bebé, agua de bebé cámara, tú tienes el poder Y en maya, por lo de los dos, lo de mis malas Agua de bebé, agua de bebé cámara, tú tienes el poder